Más de 100 personas murieron cuando una grúa chocó con la gran mezquita de la Meca, según ha confirmado la Defensa Civil de Arabia Saudí. El accidente ha causado además casi 200 heridos. Según un comunicado, 15 equipos de la Defensa Civil participaron en el rescate de las víctimas, junto a otros de la Medialuna Roja Saudí y del Ministerio de Sanidad. El accidente se produce cuando faltan pocas semanas para que se celebre el Had, el peregrinaje anual a la Meca que está previsto para finales de este mes. Al parecer una grúa ha chocado con el techo del templo y ha caído dentro de él. Las autoridades no han aclarado las circunstancias de lo sucedido, pero la cadena Al Arabiya atribuye la caída a las tormentas registradas en la zona durante los últimos días. Ya el año pasado, el Reino Saudí redujo el número de peregrinos que podían acudir a la Meca debido a razones de seguridad, ya que se han emprendido trabajos de construcción para ampliar la gran mezquita. Este fatal accidente ocurre justo un viernes, que es el día de oración para los musulmanes. La peregrinación a la Meca es uno de los cinco pilares del Islam, junto a la shahada, la profesión de fe, la limosna, la oración y el ayuno en el mes del Ramadán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!